Hola, soy Natalia Pérez y te voy a dar un tip más de belleza para el planeta. En esta ocasión vamos a hacer un globo de lentejas que es muy divertido para jugar. Puedes jugar con los niños a armarlo y pueden hacer malabares o también pueden poner sus juguetes y hacer guerra de juguetes. Pones aquí algunos superhéroes o lo que tú quieras y de este lado otros y tú le avientas a los suyos y él al tuyo y bueno pueden hacer mil cosas. El chiste es que vamos a ocupar un embudo o si no con una botella hacemos una incisión con el cuchillo y después recortamos con la tijera. Después quitamos la tapa de abajo. Recuerden niños, esto lo hacen los papás, no los niños. Los niños nada más vamos a inflar los globos. Ahora lo que vamos a hacer es inflar el globo. Vamos a esperar. Bueno, ya sacamos el aire y si te das cuenta ya quedó más grandote, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es colocar en nuestra parte de embudo, en la boca del embudo, el globo de esta forma. Lo acomodamos por la mitad para que nos quede exactamente en medio y posteriormente le vertimos varias lentejas. Ya que llenamos lo suficiente nuestro globo, si se te llegara a atorar lo que tienes que hacer es jalar y picar en la parte de arriba para que vayan pasando todas las lentejas. Después lo que vamos a hacer es cortar el globo. Ya que lo cortamos, bueno, pues nos va a quedar así, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es meter la pancita. Ya que lo hemos metido, nos va a quedar de esta forma. Y ya que lo tenemos así, lo que vamos a hacer es ocupar otro globo sin inflar y cortarle esta parte. Puedes jugar con diferentes diseños y hacer cosas bien divertidas. También esto sirve para la gente que tiene artritis para hacer ejercicios o para los que están muy estresados para que se relajen. También puedes jugar con diferentes colores. Yo te recomiendo que pongas tres globos. Para que quede más protegido. Puedes dejar así. Le puedes poner algún otro más. ¡Y listo! Ya tienes una super bola de lentejas para poder jugar y puedes hacer lo que tú quieras con ella. Soy Natalia Pérez y este fue un tip más. De ella está para el planeta. ¡Gracias! ¡Gracias!